Esta es una opinión que corre por mi cuenta, ¿no? Pero cuando Elegante cambió de abogado, parecía que la culpa la tenía usted de todo, viendo a los familiares y escuchándolos. Y me encuentro en esta actualidad, ¿ya hace cuánto que dejó ser abogado de Elegante? ¿Un mes? ¿Tres semanas? ¿Más o menos? Más de un mes. Más de un mes. Y Elegante sigue detenido, doctor. Sí, a mí me es llamativo. Ayer la escuchaba la madre, hoy la escuché nuevamente, haciendo mención a fallas. Yo creo que porque está mal informada y hablan cuestiones de derechos sin saber absolutamente nada, ¿no es cierto? Pero bueno, la verdad, si uno mira los avances de ese expediente, tanto la encarcelación extraordinaria como el cambio de calificación legal, es decir, en lo único que se pudo avanzar fueron pedidos míos, con exposiciones mías y en la resolución, y lo dicen. Es decir, cuando la madre o un familiar sale a decir algún tipo de estupidez, como las que dicen, me es llamativo, porque no se ponen a leer un poquitito más las resoluciones, ¿no es cierto? Porque encima que tratan de tener cuidado, yo qué sé, yo la vi, la verdad, yo tengo la mejor con la familia, lo adoro a Elian, entiendo que es una situación de mierda la que están atravesando, pero tampoco yo me puedo comer el bastardeo de todos, cuando, a simple vista, el único logro fue obtenido por mi persona, y todas las causas que tiene Elian, no se cerraron y ya saben los motivos. Es decir, agredirme a mí, en una cuestión profesional, lo único que hace es habilitarme a mí, a no tener secreto profesional, eso lo debería saber, y la voz se los debería informar, para yo defenderme. Cuestión que no quiero tampoco que suceda, entiendo que ella ahora está en su faceta de actriz, y bueno, puede ser que se debería enfocar más en eso, cuando es un programa de televisión, con la mejor de las opciones, con la mejor de las recomendaciones, en vez de criticar cuestiones de que debería informarse, o que sea, ¿no es cierto? Y no dejarse llenar la cabeza. Doctor, usted siempre es muy, a ver, tranquilo de sus acciones, como letrado, yo lo noto enojado hoy, con la mamá de elegante puntualmente, es más, le voy a decir algo, nunca lo escuché a usted, decir las palabras que recién dijo, sobre nadie. Pero porque, vos imagínate, hace un mes, que escucho exactamente lo mismo, vos decís, dale, pará, lee la resolución, porque no es que te estoy diciendo, algo ilógico, la realidad, es que creo que, no hubo avance, alguno favorable, que no fuesen los míos. Entiendo que es un salvajismo, también lo que se está haciendo con Elian, si van a la teoría de defender, refiendan de todas las acusaciones, que le están realizando, formulen denuncias, contra la fiscalía, que cada vez le agrega delitos, que no son competencia de los mismos, es decir, le achacaron el robo de un celular, cuando esa competencia, la debería ser, el lugar en donde se produjo el delito, es una locura, de cualquier punto de vista, y no tener una insistencia, o buscar un responsable en mi persona, cuando los papeles de por sí hablan, solo, ¿no es cierto? Yo creo que, igual yo sé cómo es esto, esto es así, entra un abogado, falla, y que dice, no, no, no fue culpa mía, lo que pasa es que, el anterior no planteó, no, pará, mira, hace un mes, si vos no lograste absolutamente nada, y bueno, decir, mirá, no se logró nada, pero no, a costa de culpa mía, ¿no es cierto? Claro, claro, le voy a hacer una pregunta, que por ahí, esta pregunta, alguien me puede decir que es contrafáctico, ¿no? Pero por ahí, le pregunto su sensación, porque por ahí, tiene algo para decir de esto, si usted hubiese seguido, como abogado elegante, ¿hoy elegante, estaría fuera de, de esta detención, estaría en su casa? Estaría en libertad, si yo se hubiese seguido, y se puede, si lo pueden preguntar a varias personas, que sistemáticamente le dije todo lo que iba a suceder, ¿y qué es lo que sucedió? Lo que pasa es que muchos salieron a hablar, ¿por qué no hizo esto? ¿por qué no presentó eso? Cuando estaba todo presentado, nada más que lo venía llegando en silencio, pero era porque no, había situaciones, tanto de calificaciones legales, como cúmulos de causas, que no se habían, que no habían salido a la luz, y eso hacía un impedimento también, en, ¿cómo se llama? en concesiones o en petitorios míos, pero vos fijate, que tan buen abogado soy, que tuve al país entero, durante semanas, pensando, que querían, o mejor dicho, autodestruyéndome, pensando de que no salía por culpa mía, y varios periodistas policiales, que se le dan de conocedores del derecho, diciendo la misma pavada, o ignorancia, ¿no es cierto? Porque frase más ignorante que esa no puede haber, no se va por el abogado, imagínate que un bueno que soy, en tema medios, de que logré eso, a una cuesta de mi imagen, pero, yo me fui, me fui hace un mes, me fui ganando, dale, no me eché mala culpa, ya está, seguir con otro discurso, o defenderlo, pero quizás yo lo que les pido, es que lo defiendan a él, claro, no que traten de buscar, como se lo sé, porque aquí lo único que hace es generar, es búsqueda de enemigos, busquemos a ver a quién más podemos sumar, a la larga lista de enemigos que tiene el ANS, me parece ilógico. Gracias.